25 días de paro desde que empezó el pasado 22 de octubre. Atención a las siguientes historias de dueños de comercios que piden, que claman, que el paro se levante de una vez. A 25 días del paro indefinido que se registran en el departamento de Santa Cruz, diferentes negocios se ven perjudicados con esta medida. Comerciantes piden que se levante ya que más del 60% han perdido en sus ganancias. Ven injustificable esta medida ya que existe una fecha para la realización del censo. Así como lo ves vacío y apenas unas dos clientitas, el 30% de lo que ganamos, el 100%. Esperemos que se solucione, que lleguen a un acuerdo, porque la verdad que nosotros, la gente de recursos medianos, lo necesita con bastante urgencia. No podemos seguir así. El 60-70% es menos que antes las ventas diarias. Como ves, ahorita no hay nada. Es así. Pero hay que aguantar nada más porque alquiler no nos perdona los dueños. Ya hay, por cierto, una fecha indefinida. Ya el UCT ya tenía que levantarlo, por cierto, ya para que, por cierto, a fines del año todavía, que para los chicos sin Navidad. Más del 50% no se ha hecho casi nada. Se debe a los alquileres, no se ha podido ni juntar ni para el banco. Ahora estamos pidiendo próloga. Nosotros pensamos que después de esto, de la definición del presidente, que ya iba a paralizar todo esto, ya iba a ser de nuevo normalmente, pero no. Han reducido artísimo. De un 100% a un 50%. No hay mucha venta, tampoco la venta. 50%. Se ha vendido menos, ¿no?, de lo que se sabía vender. Ya que den ya una solución, porque ya hay una vez, ya no ves cuándo hace el censo y de en vano sería este paro, porque está preocupada a mucha gente. Antes se hacía unos 100 pesos ganaba, ahora se ganaba 30 pesos. No, no alcanza para nada. No sé esa terquedad de señor Camacho hasta cuándo, ya debían solucionar esto. Perjudica mucho a la gente. Hablando sobre este paro cívico en Santa Cruz.